A una fiesta que yo fui, me encontré una mujer muy bonita de su cara, con un cuerpo celestial pero nunca hay máquina que me fuera a vacilar oígame lo que decía, lo que me decía ella tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas para mí tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas para mí y un amigo que me vio, me dijo no seas tonto la Dalila que tú crees, no es más que un Sansón no más pero yo no le creía, este me la va a quitar hablaré con ella un rato, no, 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 no puede ser la Dalila, la Dalila, no es más que un Sansón no más es la novia de tu amigo, y no lo quiero dejar y de tanto insistir, ella vino hacia mí hablaré con ella un rato, para ver que me dirán esto fue lo que me dijo, la mujer que conocí mi sorpresa fue mayor, al oír estas palabras soy Sansón y tu Dalila, no te lo voy a negar pero lo que más me duele, es que no te casarás y por eso le aconsejo, que antes de ir a bailar se cercioren, se cercioren, a quien van a besar la Dalila, la Dalila, no es más que un Sansón no más es la novia de tu amigo, y yo no lo voy a dejar ay no, si yo hubiera sabido antes ¿por qué? si no pregúntaselo a Charlie ay no, es que es muy grande oye esos son los climbers ay ay ¿quién es ese? Antonio Ovados ay que dedos de hombre ay y ese negrito que está ahí, ¿quién es? Gerardo Álvarez ay que negrito ay oílo ay ay que lástima que no va a acabar esto me gusta el amor es una gota de agua en un cristal es un paseo largo sin hablar es una fruta para dos ay 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 Gracias.